Pues mire, este atraco masivo se presentó en el barrio México de la localidad de Ciudad Bolívar. A un bus del SITP, donde iban 18 pasajeros, se subieron 12 delincuentes fuertemente armados. Ellos alcanzaron a robar al menos tres celulares e hirieron a una mujer. Ya cuando intentaron huir de la escena del hurto, pues los pasajeros los persiguieron, los golpearon y finalmente los entregaron a las autoridades. Y por eso nos acompaña el comandante de la localidad de Ciudad Bolívar, Coronel. Cuéntenos qué pasa con estos delincuentes que llegan a protagonizar este atraco masivo. Bueno, se logra la captura de dos sujetos de sexo masculino, quienes a la altura de la avenida Boyacá, con calle 34 en el barrio México, en esa parada del SITP, abordan el automotor con el fin de hurtar las pertenencias de sus ocupantes. Logran lesionar una persona, no reviste gravedad. Finalmente, pues al llamado de la ciudadanía, acude toda la ciudadanía y con el fin de lograr la captura de estos sujetos en coordinación con nuestra Policía Nacional, se logra la recuperación de tres celulares y se ponen a disposición estos sujetos. Estas personas tenían armas blancas, pues ¿tienen antecedentes los sujetos? No tienen antecedentes, pero con esta estrategia de policía a bordo, estamos haciendo un monitoreo constante de nuestra videovigilancia, realizando un inventario de estas personas que están realizando este tipo de modalidad de atraco, cosquilleo, con el fin de dar la captura con estos sujetos. Como le ha ido a la localidad en materia de seguridad, en materia de hurtos, en buses del SITP, a propósito de esta estrategia de policías a bordo, que son policías vestidos de civiles, que lo que hacen es intentar frustrar estos robos. Con esta estrategia hemos logrado la captura de 42 sujetos. De igual forma, la recuperación de mercancía, entre ellos 53 celulares y la incautación de cuatro armas de fuego. Esta estrategia, con estas requisas, de manera aleatoria, por los articulados, nos ha dado muy buenos resultados. Lo más importante es esa coordinación que existe con la ciudadanía y la Policía Nacional. Coronel, muchas gracias. Allí teníamos entonces dos personas. Fueron capturadas por realizar un atraco masivo dentro de un bus del SITP en la localidad de Ciudad Bolívar. Continúen entonces con más información de Arriba Bogotá, que sí le responde la ciudad. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube que es gratis, visitar eltiempo.com o seguirnos en nuestras redes sociales.